Hola jóvenes, les molesta si me llevo su coche Requisitar, o sea, dámelo O sea, dámelo Súbete Carmina, ya conseguí coche Estos son amigos ¿Son amigos? ¿Carmina? 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Far Cry New Dawn El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos en el episodio este? Y no sé dónde quedó Carmina Según yo venía detrás de mí, pero Ay Se descompuso Ok Ok Se descompuso, no pasa nada Tengo un soplete Reparar Ok, le damos por aquí Una reparadita Al coche Ahí está, creo que ahí Creo que ahí con eso jala, Carmina No, olvídalo No Ahora sí está bien descompuesto ¿Y Carmina? Ay, mírala, ya llegó No sé cómo le hizo, pero llegó Se teletransportó Mágicamente No sé Bueno, estamos continuando ¿Dónde lo dejamos en el episodio anterior? ¿Se acuerdan que cuando terminamos Dijimos que íbamos a hacer primero Eh, tenemos dos misiones pendientes Una es ir a salvar a Thomas Rush Creo Creo que esa es la misión Y la otra es cumplir con la misión que nos dio esta Grace Un oso Escucho un oso Hace ratito me mató un bisonte Estaba peleando contra un bisonte Y resulta que no Fue, 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 fue pésima idea Pelear contra el bisonte Y ese oso creo que está atacando a una persona Uy, no me vio ¡Carmina, Carmina! ¡Carmina, Carmina! Ayúdame, Carmina Sí, ya sé Me vienen persiguiendo Por Dios ¿Crees que no me doy cuenta? Uno No, mala idea Mala idea ¡Carmina, Carmina! ¡Sálvame! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Te ayudo, Carmina ¡Pero atina, Alex! ¡Va! ¡Wilson! 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 No escuchaste nada, Carmina Es Wilson Creo que ya se murió, Carmina Creo que sí Ya Vámonos Gracias, gracias Qué bueno, qué bueno Temporada de osos negros Oh, dos puntos de habilidad Muy bien Dos puntos de talento Obtenidos Por haber Por haber matado A palazos a unos Escucho gente Me pareció escuchar a alguien Ahí está, míralo Ahí está, ahí está ¿Adiós? ¿Adiós? ¡Uy! El otro sí me vio El otro sí me vio Nada que un palazo de Wilson No arregle ¡Toma! ¡Ay, se rompió Wilson! ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¿Por qué? Está bien, me llevaré su bate de béisbol ¡Toma! Rompiste a Wilson ¡Rompiste a Wilson Soquete Nunca te lo perdonaré Mira, este trae un destornillador Me podré llevar ese No, creo que no Creo que no ¿Saben qué? Este que fue el que rompió a Wilson De puro coraje Nada más de puro coraje Eso no ha sido nada Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Y lo voy a hacer carnitas Sí, cómo no Es más Por allá ¡Dele! ¡Eso! Te tienes bien merecido Por haber Roto a mi Wilson Gente ahí No, son venados Espérate, Carmina Espérate, ¿qué es la cena? ¡No, Carmina! Ya los asustaste, caray No, la cena, Carmina Chihuahua Pero también lo veo, Carmina ¡Bum! Ya no hay nadie, Carmina Ya se peló Me dijeron que le puedo poner silenciador A este rifle Nada más que no sé cómo Supongo que tiene que ser en la de armas, ¿no? Al tiro Escucho voces Escucho voces Así es como se sobrevive aquí fuera No malgastamos ¿Por aquí hay alguien? No veo a nadie Pero se los juro que escuché voces Tienen que estar adentro, ¿eh? Deben estar adentro de esa... De ese cuartucho Híjole, ahí está ¡Toma! ¿Dónde está mi bate de béisbol? No sé, pero mira Me encontré una pala Ay, no Esta pala no la puedo agarrar Entonces, ¿dónde está mi bate de béisbol? Salió volando Ya no sé dónde quedó ¿Dónde está la chica? Aquí está Ya Y ella no tenía ningún bate de béisbol ahí Es una serpiente por aquí ¡Ay! ¡Aquí está! Aquí está No la había visto No la había visto Aquí no hay nada Botiquín Saquear Botiquín Creo que es todo Creo que es todo Ok No encuentro a mi bate Quiero mi bate de béisbol Me puede servir para otra emergencia No, dudo mucho que lo vuelva a encontrar La verdad, dudo mucho que lo vuelva a encontrar Aquí está el tesorito, miren Abrimos esto Dice por los engranajes Y toda la mierda que hay Tirada por aquí Parece que alguien intentaba construir Una especie de máquina Sea lo que sea Supongo que va a ser enorme De cojones Echa un vistazo a la zona Y avisa cuando la encuentres Quizás sea algo que pueda servirnos Un robot gigante El gigante de hierro No iban a ser Dos Escuché algo Ustedes lo escucharon también Ahí está la otra cajita Estoy buscando las cajitas Ya sé que tengo que entrar por allá Permítanme Acuérdense que estas cajas son Importantes Llevo tres de seis ¿Por qué son importantes? Porque son las que me ayudan A fabricar A fabricar armas Armas nuevas Y créanme que quiero un arma nueva Eso Ténganlo por seguro Aquí está otra Ya llevamos cuatro Me faltan dos A ver si las encontramos Y si no están aquí afuera Por lo menos Casi estoy seguro De que estarán dentro de De la puerta Que acabo de abrir Si miren Por aquí ya no las veo Entonces muy probablemente Estarán dentro de la puerta Que abrimos recién O sea esta He oído que por aquí había una especie De aparato escondido Sígueme Carmina Sígueme Sígueme por este lado Saca la escopeta Digo si traes ¡Ay caray! Ábrete sésamo No No funcionó ¡Carmina! Plan B ¿Hay alguna forma De abrir esto? ¿Hay alguna manera? ¿Tal vez por ahí? En algún sitio Haya una llave escondida ¡Oh! Un agujero Creo que ya lo encontré Carmina Creo que es por aquí Mira Sí Estoy casi seguro De que es por Este agujero Lo ¡Ay caray! Ya me lo perdí Perdón 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 Carmina Ya me voy a fijar Ve al lugar Encuentra la máquina Ya la encontré ¿Qué clase de máquina Es esta? Consigue el material Escondido ¿Qué hace la maquinita Si se puede saber? ¿Qué cosa tan curiosa? No sé qué es lo que hace Exactamente Pero tengo que pasar Para acá Tal vez Le puedo dar un Snipazo Al candado Desde aquí Mira Hay un globo ahí Ya lo ponché ¡Ay mira! Esos globos ¿Los vieron? Estaban rellenos Oh Esos globitos Estaban rellenos De ¿De cómo se llama esto? De ¡Ay! De gozo Estaban rellenos De gozo Pero ya me los reventé Los globitos De gozo A ver Si no es por acá Posiblemente por acá Por este lado También podría haber algo Digo No he revisado Ups Ups Un soplete Voy a sacar el soplete Voy a sacar el soplete Toma ¡Ay no! Espérate Traigo un soplete ¡No! Traigo un soplete ¡Carmina! Ayuda Ayuda Ayúdame ¡Carmina! Ya falta poco ¡Carmina! ¿Dónde estás? ¡Carmina! Me tumbaron A puño limpio Dale un escopetazo ¡Uno! Eso Gracias Gracias Oye ¿El soplete ¿No los quema? ¿En serio? ¡Quémate! ¡Quémate! O sea Si lo quema Pero Ahí está Ya se que Ahí está ¿Eh? ¿Qué decías? ¿Qué decías, mono? Te andas metiendo conmigo ¿Eh? A ver este A ver este No sé por qué Presiento Que era entrar por aquí Consigue el material Escondido Eh No comprendo ¿Eh? No comprendo ¿Qué pasa con esto? O algo así A ver Aquí hay una nota Es importante Han pasado 17 años Desde la jodida caída 17 años Sola Pensando en Vengarme Esta máquina Empezó siendo la puerta De un búnker Después de Después la convertí En una galería de tiro Después Ambas Me imaginaba que Los blancos Eran los que se burlaban De mí Por mi colección de cómics Tiro de la palanca Acierto a todos los blancos Y cada A cada lado Y Voy la Creo que quiso decir Voila ¿No? Así se escribe Más bien Voila A cada lado Y voila Acceso al búnker Y de paso Me desahogo Ok Y a los blancos A cada lado ¿Serán estos? Esa pelota Algo hace Esa pelota Algo hace Y disparo A los blancos A cada lado ¿Cuáles blancos? Exactamente ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Por Dios! No lo había visto ¿Uno? ¿Se le di? ¿Se le di, no? Ahí está el otro Mírenlo Eso es Ahí está Salieron otros Salieron otros Salieron otros No veo otro blanco Ahí está Mira Está jalando todo Está jalando todo Como se los dije ¿Qué? Falta la pelota Aquí están Aquí están los otros Míralos ¿Uno? Ahí está el otro Voy a gastarme Las balas De la pistolita ¡Echo! Esa pelota grande Se va a caer ¿Cuánto? ¿Cuánto echan a la puesta? ¿Cuánto echan Que esa bola De metal Se cae? Así Así Y luego esta Se va a bajar ¡Y listo! ¡Funciona! ¡Funciona! Está con vida En Masta Soy un Masta Forzar cerradura Obviamente Práctica de tiro Completado ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Apuesta que no se la esperaban Esa Recoger Titanio ¿Qué tenemos aquí? Una nota Que dice Antes de la caída La puerta del Edén Destruyó nuestros hogares Y lo dejó todo hecho ¡Mierda! Ahora llegan los salte... Ok Eso no me importa ¿Monedita? Muy bien Me sirven Si quiero comprar un arma De las chidas ¿No? De las legendarias ¿Esto qué son? Son bombas Y más cosas ¿Una grabadora? Aquí están los otros dos Que faltaban Creo No sé Creo que son los dos Que faltaban Seis de seis Depósito de chatarra Sí Esos dos eran los que faltaban ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Creo que ya es todo ¿No? Revistas Cigarrillos No sé Libros viejos Creo que ya es todo El tesoro En sí ¿Qué pasa si le disparas A Molotov? No pasa nada Yo pensaría Que explotaba Pero No sucedió nada Lo que sé es que Ahí hay un monito Ya lo vieron Ya lo vieron Ok Creo que ya es todo Lo que había aquí No Era la gran cosa Pero Pero no estaba mal Tampoco No era la gran La gran cosa Pero tampoco Estaba Nada mal Carmina Carmina Ray Sígueme Sígueme Madame Vamos a checar en el mapa Ahora sí Dónde está Este Thomas Rush Que creo que es aquí Y vámonos Y si terminamos esta misión Me van a dar como recompensa Una motito Digo Tengo un coche Nivel tres Legendario Le digo yo Aunque no sé si será Legendario Se le diga bien Legendario ¿Hay alguien por ahí? Por aquí creo que hay un enemigo De esos que van cargados Con Con un botín Ahí va Míralo Allá va Allá va Allá va Voy a alcanzarlo Voy a alcanzarlo Che no la atiné Ni uno Ahí está La atiné uno Bueno Ya por lo menos Hay un oso ahí Cuidado Carmina A la derecha un oso No 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 Se me va 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 Carmina No le alcancé a dar ese En serio que mi puntería Con el control Ha empeorado bastante Ha empeorado Y basta Carmina ya se la van a linchar Carmina ya no la cuenta Carmina ya no la cuenta Ay Soltó otra bomba De humo ¿Por qué? Te quiero matar Mono Ven 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 Mira Aquí estás Desgraciado Toma Te encontré Te encontré Componentes 39 componentes Tenía Y Carmina Allá llegaste Qué bueno Qué bueno que no moriste Qué bueno que no moriste Carmina Ahora vámonos a llevar la yuca Y vámonos ahora sí a la misión Es ahí Carmina Es como una especie de prisión Es como una prisión Para prisioneros Que están aprisionados Carmina Hay que tener cuidado Veo por acá un semáforo O no sé qué será Si subimos por aquí Qué voy a encontrar Nada Pero me voy a trepar De este lado Nada más como para Tener visión del lugar Ahí hay uno Ahí arriba hay otro A ver voy a sacar Los binoculares Ahí están Son tres En serio Tienen solamente Tres fulanos Cuidando su Creo que al de arriba Le doy Y vaya que le di Y vaya que le di Justo en la cabezota Ok Ok Creo que de aquí No le alcanzo a dar A los demás Carmina Me voy a bajar Me voy a bajar Se está haciendo de noche Esto nos conviene La oscuridad es nuestra amiga Para hacer misiones de sigilo Cuando se trata De misiones de sigilo Está del otro lado Ok De aquí no le puedo dar Bueno ahorita me subo A ver que pasa Creo que sería bueno ver Desde aquí A ver si encuentro más Aunque creo que ya no hay nadie De aquí lo veo De aquí lo veo No Me voy a subir Aquí mira De aquí si lo veo No 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 Se me mueve mucho la mira Che Le paso por un ladito Vieron Bueno ya le di Mi puntería Con el control No es la misma De antes Entra ahí como puedas Entráelo a casa Buena suerte Capi Uy Ahí va uno Creo que va otro Chin Chin Ya valió Ya valió Ya valió Ya 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 Hola Tranquilos 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 Todo está bajo control Todo bajo control Todo bajo control Ahí se men Jole Eso es Tranquilos Tranquilos Falta uno Falta uno Falta uno Que tiene buena puntería Por lo que veo el infeliz Uno Dos Adiós No es cierto Llega otro por arriba Llega otro por arriba Listo ¿Quién más? Creo que quedan más ¿Eh? ¿Ya solo es rematarlos? No Están perdidos Carmina Están perdidos Sacaré la Rambo Sacaré la Rambo De Herk Mio Mio Este que trae En zona de búsqueda Tenemos que encontrar A Thomas Rash Viene gente Viene gente Carmina Al tiro Escóndete A cubierto Carmina A cubierto Una dinamita A ver si les doy Creo que son amigos Y los estoy matando Creo que sí Sí Son aliados Y yo les estoy lanzando bombas Qué mal Qué mal Perdónenme Perdónenme Es que estoy medio ciego Estoy medio ciego Este va a explotar Ese camión ya va a explotar Está a nada A nada de explotar Ok Hay gente por allá arriba Creo No sé Pero veo una cajita De cosas aquí Que de una vez Me la voy a llevar Oh Y otra de este lado Y otra de este lado ¿Viene gente? Creo que Amigo o enemigo Ah amigo Perdón 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 Les repito Estoy medio ciego Por eso de pronto Aquí está la llave Aquí está la llave No Carmina Carmina se muere Carmina se muere No no es cierto Esa no es Carmina Carmina eres No Carmina está aquí Olvívenlo Retiro lo dicho Carmina está de este lado No pasa nada Tengo que abrir esto Zona de búsqueda Pues tengo la llave Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está el prisionero? Zona de búsqueda Posiblemente No sé No estoy seguro ¿Dónde lo tendrán encerrado? Caray No lo veo por ningún lado No lo veo por ningún lado Lo que sí es que veo Que alguien Va por allá Enemigo Y alguien se está agarrando Por allá arriba Creo que es esta Carmina Sí ya la encontré Aquí está Abierta Al tiro Que puede haber gente Al tiro Que todavía puede haber gente Aquí Carmina Relájate Digo ¿Carmina si viene conmigo? Sí, sí viene Sí, sí viene Es mi compañera ¿Cómo no va a venir? ¿Cómo no va a venir? Ok, nos ponemos esto No, no Oh, ¿y vieron eso? Alcancé a agarrar la escalera Justo a tiempo Si no, si me la andaba partiendo Vean la posición de Rush Hay enemigos, ¿no? Sí, ahí veo uno Ahí veo uno Justo delante Escucho ratitas Escucho agua ¡Ándale! El del escudo Se pela ¿Dios? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Lo tengo todo bajo control Todo bajo control ¿Este qué es? Dinamita de proximidad ¡Vieron eso! ¡Ay! Este traía un bate de béisbol ¡Dámelo! ¡Bien! Bien, no tengo a Wilson Pero con este bate Me siento valiente Me siento valiente Este traía sierras Y toda la cosa Escucho ruidos Carmina está diciendo algo No le alcanzo a entender Aquí abajo Creo que no hay nada Están interrogando A Thomas Rush Este también se peló Y yo no fui Ese también se murió Y yo ni siquiera fui Sube, sube, sube Creo que está ahí arriba ¿Escuchan los golpes? Se está peleando con alguien ¡Ay! De hecho ya se lo tranqueó ¡Oh, Dios mío! Creía que habías muerto Tenía que saber Que no te rendirías Jamás me rendiré No me rendiré Nunca yo me rendiré Has vuelto a por mí ¡Joder! Estás loco Has vuelto a por mí Debemos irnos Ya Ok Pues nos vamos ¿Qué tiene, no? Pues nos vamos ¡Ay, mira! Ahí está la motito Sí, nada más Aguántame las carnes Porque aquí hay muchas ¡Oh! Nada más que esta es normal No, la mía que La que traigo Es rara Así que Me quedo con aquella Hay muchísima munición ¿Eh? Hay munición Para dar Para aventar Para desperdiciar Pero por todos lados Voy a subir a esta Está bien Yo me subiría a esta ¿Hay gente? Hay gente, sí Sí, sí, hay gente Uno La cabezota, bien Van a venir por atrás, ¿no? No No llegaron por atrás Mierda, vienen a por nosotros ¿Dónde? Ya los vi, ya los vi No te preocupes ¡Oh, oh, oh! ¿Vieron esa? ¿Vieron esa? Díganme que la vieron ¡Qué balas tan pesadas, eh! Ahora entiendo Cuando dicen Que es munición pesada Ahora todo tiene sentido Para mí Enemigo detrás De nosotros ¿Y quién o no? ¿Pelo? Tranquilízate, Rush Soy todo un experto Vienen desde la derecha Soy un experto No le voy No le voy Otra vez Otro que sale volando ¿A la derecha de quién? ¿A mi derecha? ¿O a tu derecha? Porque no es la misma, ¿sabes? Dale, 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 dale Vienen Enemigos a la izquierda Ya los vi No puedo bajar la torreta, caray Ya, uno menos ¿A la izquierda de dónde? Ya, ya lo vi Aguanta, aguanta, aguanta Que no lo Creo que ya lo bajé ¡Ay, míralo! Ese está en calzones, creo Detrás de nosotros Ya lo tengo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Escucho una moto No sé ¡Eh, ¿qué hubo? ¿Bien? Bien ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, creo que ese se pasó de largo Esta motito no acelera más Así como por casualidad, Rush Siento que va muy lenta ¿Ese es enemigo? Ahí están, ahí están Los veo, los veo Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Creo que le di Sí, le di Hasta la moto Salió volando La libramos La libramos ¿Este suena segura? No, olvídalo Salió volando Muy bien Me gusta cómo salen volando Los enemigos aquí Todo loco ¿Quién nos dispara? A Karen No me digas que la moto Es anfibia, por favor Ahora no me vayas a decir Que la moto es anfibia Uno menos Otro menos El otro Ahí está Justo donde era Justo donde era Si es anfibia ¿O qué? No, creo que Está bajito el agua El nivel del agua Por eso Va con la moto Y todo Ya vamos a llegar Ya me herito Uf Creo que ahora sí La libramos No puedo conducir Con mi pierna Tú sabes a dónde vamos Te toca conducir Hasta que lleguemos allí Ok, súbete entonces Y dispara Haz algo de provecho Algo de provecho Rush Escolta Rush Este Y así como por casualidad ¿A dónde te llevo? ¿A dónde lo tengo que llevar exactamente? Acá, ¿no? Sí Hay que llevarlo Justo Ahí Justo por allá Rush Listo Ya te tengo Viajando al marcador Conducción automática Yo no necesito moverle nada Solamente acelerarle Es lo único que necesito hacer No, de hecho Ni siquiera acelerar Nada más le pones Que se conduzca automáticamente Y él solito va a ir al marcador Aunque Igual puedo tomarme mis ataques Los atajos Los atajos locos Y es más divertido Si la conduce uno No pensé que saldría de allí con vida Gracias por jugarte el cuello por mí Rápido De nada, de nada Para que estamos ¿Magia dijo? Estoy hecho polvo Tengo que recuperar el aliento ¿Acaso escuché la palabra Magia? Creo que lo escuché No sé Escuché la palabra magia Llegamos al campamento Soy un héroe Me traje a Thomas Rush ¡Mamá! ¡Oh! ¡Despacio, despacio! Por Dios, Rush Pero si te han hecho papilla No es nada En un par de días estoy bien ¿He oído bien? ¿Eres Thomas Rush? Debes de ser Kim Rai Carmina me habló mucho de ti Tu hija es dura Como ella sola ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el alcohol Voy Veamos esa herida Cuidado Vas a tener que colocarle esto ¿Solo quedas tú? Sí Lo siento Ni imagino cómo te sentirás Responsable Las gemelas saben cómo desmotivarte Verás por qué te necesitamos Ya no sé Si podré serviros de mucho Aún podemos hacerlo, Rush Levanta este sitio Y hazlo fuerte Tal y como hablamos No es tan fácil La vía especialistas Expertos Empezarías con poco Esto no es diferente Ya lo hiciste Enséñanos Necesitamos más gente Que estén dispuestos a aprender Y rápido Vale Ahora colocárselo ¿Listo? Sí Échate otro Échate otro Traguito Va, va, va ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Hasta tronó! Ok Era una pierna rota Pero ya está Entonces vale Empecemos ¡Eh! Para ¿Y si descansamos antes? Buena idea Está bien que sea trabajador Pero Tampoco es para tanto A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Antes de sacarracarme de aquí ¿Cómo caramba Le hago para subir de nivel El banquito Mira, banquito Mejorar ¡Oh! Ah, ya lo veo Ya lo veo Nivel 2 Con el etanol Con el etanol Acabo de subir el banquito De armas a nivel 2 Banco de trabajo Uno de 3 Ok El que sigue es el bueno ¿Eh? ¿Cuánto me pide para el que sigue? 500 de etanol Va, me parece Voy a ir a conseguir etanol Mucho etanol Bastante Etanol También se acuerdan A ver ¿Qué armas tenemos por acá? Tengo a Wilson Obviamente Que me lo voy a equipar Felizmente de este lado ¿Qué más tenemos? Wilson hace Más daño Y alcance Me lo voy a quedar ¿Qué otra arma tenemos por acá? Tenemos esta escopeta Tenemos esta otra Que me la podrían desbloquear Desde Ubisoft Desde el club Ubi ¿Qué es esto? Esto también es una escopeta Que si era un arma Diferente Diferente Bueno, de hecho Tengo este lanzacohetes El tirachinas O sea, la resortera Como le decimos en México Me gustaría Me gustaría, me gustaría Creo que me lo voy a llevar ¿Eh? Por lo menos en lo que sacamos Para el arco Aunque creo que si hay un arco aquí A ver, a ver, a ver El arco, el arco, el arco Arco Es este Híjole, no Es que está muy chafa Alcance Precisión Manejo Hace 200 de daño ¿Cuánto hace la resortera exactamente? La resortera hace 400 No, resortera Obviamente Sin pensarlo dos veces Resortera Ay, ¿de qué me deshago? Igual y me deshago de La ametralladora Va Voy a confiar en mi escopeta Voy a confiar en mi escopeta ¿Cómo le hago para mejorar esto? ¿Hay alguna forma de mejorarla? Creo que no, ¿verdad? Creo que no A mí me habían dicho Que podía ponerle silenciador Y toda la cosa Al rifle de francotirador Pero no veo Donde me diga Que puedo mejorar las armas Reponer munición Suministros Cambiar motín Pack de materiales de creación No veo Esto es para la munición A ver, vamos a crear la munición Reponer Con cobre O sea, ahorita estamos comerciando con cobre Sumistros de combate ¿Qué es esto? Aquí no están los silenciadores Y eso, ¿sí? No, son como municiones Y todo Ok Ok, no pasa nada Tengo el tirachinas Me voy a salir Nada más Nada más Para ver cómo funciona La resortera Nada más para saber Cómo funciona la resortera Por eso Aquí está Ok Si hace 400 de daño Debe ser muy buena, ¿no? Me gustaría que tuviera Mira telescópica Imagínate que le pudiera poner la mira Igual sí puedo Nada más que no sé dónde A ver si alguien me puede decir Dónde puedo mejorar las armas Ponerles mira Ponerle silenciador al rifle O si no se puede Ya de plano Para Para no buscarle, ¿no? ¿No hay ningún bicho por ahí Que pueda darle La cabeza con esto? Creo que no Igual le doy uno a Carmina Nada más por Nada más por probar, ¿no? Nada más por probar Bueno, gente Yo creo que me voy despidiendo A ver si me encuentro algo Pero por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Como siempre Con su like Con su comentario Compartan los videos Con su... Alguien nos ha robado al pavo Que él y yo sacamos del tren Teníamos grandes planes para él Habrán sido los pardillos de prospectos ¿Sabes qué toca ahora? Hacérselo pagar Ok Les robaron un pavo No sé ¿De qué hablan? Quería sacar el paracaídas Pero creo que no Nada más me estoy dando Unos buenos sentones Y no saco ningún paracaídas Ok ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí Dejen su like Su comentario Síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Para que se enteren Cuando hacemos directos Y todas esas cosas, ¿no? Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chaito 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 Los colibrís No, los colibrís no se les puede dar Bueno, al menos eso creo Allá hay algo Allá veo algo Carmina, sígueme Pero no la riegues, por favor Sígueme despacito Sígueme despacito Carmina Muy despacito Híjole, ya me vieron ¿Le vi? No, no le vi Yo también lo veo Espérate, Carmina Espérate Se me fue mi presa Necesito darle con la resortera Quiero comprobar cuánto baja Quiero comprobar cuánto baja Seis Le metí un supositorio de seis Por favor Tienes que hacer más daño que ese Bueno, la única ventaja de la resortera Creo que es que tiene munición ilimitada ¿No? Supongo Puedo disparar todas las piedras que se me antoje Mírenlo, mírenlo, mírenlo Feliz y campante ahí En mi territorio No se lo voy a permitir ¿Ya me vio? Sí, ya sé Es un ciervo Pero espérate Carmina No la riegues Quítate Dieciocho Pues no, no baja la gran cosa Creí que bajaría más que eso Si le soy sincero Creí que bajaría mucho más que eso No quiero vender la piel Antes de cazarlo Pero podemos conseguirlo Oh 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 También lanza flechas También lanza flechas También lanza flechas Carmina Mira y se murió Espero que encuentres algo útil Creo que sí se murió descalabrado No sé Oh, buenísimo Buenísimo Me gusta, me gusta, me gusta Y recupero mi flecha Perfecto Ahí hay otro Sí, no le di Sí, no le di Esa flecha ya no la voy a recuperar Probablemente Probablemente No, sí la recuperé Buena Quedó clavada en el árbol Quedó clavada en el arbolito No, no le di Y no le di No le di